Que nada dura para siempre Es una frase Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Dicen que el tiempo cura todo Pero si en años son muy pocos Y aunque estoy seguro Aunque pruebes por el mundo tú detrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Me sucede algo contigo Que no me permitió dar vueltas Y lo estábamos hablando entre todos Yo estoy sintiendo que Hay una mezcla en el estilo que estás haciendo Entre artistas que ya están como establecidos Hablo vocalmente a nivel estilo No estoy hablando de tu voz Tu voz